A ver, tu nombre y... Mi nombre es Rigoberto Huípez Chávez, de México, de Michoacán, estaba de Michoacán. Y yo empecé a jugar en 1950, yo tengo 76 años, empecé a jugar en 1950, cuando yo tenía 8 años. Y yo jugué lo mejor que se pudo, y nunca he jugado con un equipo de segunda o tercera, yo todo el tiempo jugué en la primera, de los equipos más potentes del estado de Michoacán. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuántos campeonatos? Como 40, más de 40. ¡40! ¿Y otras partes de la República? En todos los pueblos se hacían torneos de 30, 35 equipos, y era difícil de ganar el primer lugar, difícil, tenían que jugar 6, 7 partidos al día, que terminaban los torneos del mismo día, eran solamente torneos de relámpago. ¡Oh, eso sí, son duros! ¡Y eran duros trofeos! ¡Oh, eso sí! ¡Oh, eso sí! ¿Y qué voy a decir? ¡Ah! ¡Eso es un gran número! ¡Oh, eso sí! ¿Y otras preguntas? Es el único que yo le puedo decir, que yo todo el tiempo jugué en la defensa. ¡Oh, defensa! ¡Oh, eso sí! Pero nunca me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó defender. Antes de, yo me gustó todo, antes de los 60, antes de los 60, yo ya era... ¿Y qué posición? ¿La de arriba o abajo? Defensa. Defensa, porque yo fui defensa, mejor defensa en todos los equipos. Yo fui mejor defensa para los rebotes, para defender personal. A mí me gustaba atacarle al más mejor. Ok, uno que no es de allá, que no sabe nada de allá, es bueno saber que es muy grande el básquetbol allá, en los pueblos. En aquel entonces, era mucha admisión en todos los torneos, porque no había otra diversión más que puro básquetbol. En todos los torneos segundarios, miles de gente, hombres y mujeres, mucho ambiente por allá. ¿Y van estado a estado, el puro estado de Michoacán? Mayormente el estado de Michoacán, nada más. Estuve también en Tecomán Colima, fue un equipo potente, Tecomán Colima. Y también jugué con un equipo potente hispano, pero ya de veterano, ya de 50 años. Wow. Ok, don. Que bueno. Gracias, don. Para que los chamaques saben. ¿Dónde viene?